¿Qué te pasó? ¿En dónde dejaste tus energías? Pero... ¿Qué pasó con...? ¡Con la patada que le di con todas mis fuerzas! ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¡Ríe, Vegeta! ¿Qué? ¡Ríe, Vegeta! ¡Ríe, Vegeta! ¡Ríe, Vegeta! ¡Ríe, Vegeta! ¡Ríe, Vegeta! ¡¿Dríe, Vegeta?! ¡Oh, que nunca! ¡Esperado! ¡¿Qué es? ¿Qué es? Vaya, vaya Tú primero dijiste que ibas a darme mi merecido Porque nuestros poderes no se comparaban ¿Acaso ya cambiaste de opinión? Eres una basura Vegeta, lo siento mucho Pero el calentamiento ya se va a terminar Y tú tienes que morir Insolente Tengo que darte las gracias antes de que me despida de ti Fuiste muy tonto al haber participado en mi perfeccionamiento No ¡Hasta la próxima! No